Hicimos un compromiso que estaríamos verificando las carreteras que nos han estado denunciando que están en pésimas condiciones y que apenas tienen dos meses que se inició este trabajo, lo cual estamos constatando que efectivamente siguen haciendo los trabajos de mala calidad, siguen haciendo trabajo solamente embarrando una parte de Chapopote para que en dos o tres meses nuevamente vuelvan a invertirle o ya existan los hoyos. Desde este espacio, desde este kilómetro 125 de la carretera Guajuá-Pantehuacán, le hago un llamado al director de la SCT, Achida Pardo, para que venga él y constate este tipo de trabajos mal hechos. Hoy los ciudadanos están muy atentos y claro que están molestos de que esta carretera nuevamente se siga haciendo como se hacía en los sexenios anteriores para justificar este recurso, pero que además ya recorrimos y solamente un carril de pavimento se ha hecho y lo demás está parado. ¿Qué quiero yo entender? Que la SCT nuevamente a nivel estatal está queriendo inflar los precios, justificar el recurso y dejar esa misma pavimentación, lo cual no lo vamos a permitir. Como diputados federales tenemos la obligación de verificar que el recurso que nosotros etiquetemos esté realmente aplicado en las carreteras, aplicado en todos los programas. No podemos seguir tolerando trabajos mal hechos. Cuidado, cuidado, cuidado.